Podemos recibir a los que están haciendo por ritmo a esta meta. Seguimos suplicándoles por favor, háblanos del área de los cordones que limita la área de llegada. De algún corredor que hace alguna palencia o quiere un pasaje de recuperación. Aquí tenemos a los amigos de Atenea Universitario. Y seguimos agradeciendo a todos nuestros cuatro estimadores. Ellos van a tener desalmizos, ferretería San Miguel, grupo Peña Fiel, Mini Super San José, 24 Oro Fixer, el amigo Nacho López, los amigos Boy Scouts, Atenea Universitario, Pascelería Arelita, R. Gersa, y los ángeles purificadora, Agua, Ángel Calves de Cura. Vemos la llegada de cientos de corredores. Esta carrera cada vez se hace más grande. Vemos a cientos de corredores llegar aún. Vemos el esfuerzo, el enorme esfuerzo de papá y hijo del aplauso de llegar a cruzarlo a la mesa. Muchas felicidades por enseñar, por inculcar el deporte a nuestros hijos. Muchas felicidades. ¡Bravo! ¡Bravo! Hola muchachas. Hola. Para una tocadora como siempre. Gracias. ¿Por otro espacio va? Por favor, a los amigos de bicicleta, por favor, por favor, a los amigos de bicicleta, sigan en el área, por favor, sean respetuosos de la llegada de los corredores, por favor, les pedimos que salgan del área de cordonamiento, por favor, amigos corredores, por favor, vamos saliendo del arco, los corredores que delimitan el área, por favor. ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.